A continuación, las últimas detenciones, varias de ellas violentas contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Diez detenciones en las últimas horas, dos niños, dos niños y ocho adultos. Ayer detuvieron violentamente en Palma Soriano a los coordinadores de la UNPACU en este municipio santiagero. A Jordani Muñoz Guerrero, expreso político recién salido de las cárceles castristas y al también expreso político Yerolandi Calderín Alvarado. En el caso de Jordani Muñoz Guerrero, con lesiones porque el agente de la Policía Política, nombrado Junier Donné, le agredió a este individuo conocido como El Visco. Este agente de la Policía Política la emprendió a golpes con Jordani Muñoz, quien no había ofrecido la más mínima resistencia ante el arresto arbitrario. ¿Por qué la detención? Por una simple llamada telefónica donde Jordani Muñoz le preguntó al también coordinador de la UNPACU, Jorge Cervantes, que dónde estaba su memoria, que si podía recogerla. Ya por esa simple llamada, todo un operativo policial para detener a este destacado activista, coordinador de la UNPACU en Palma Soriano y expreso político. Y Alexander Verdecia Rodríguez fue detenido hace dos días en el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma. En su caso, la detención arbitraria fue porque en el municipio aparecieron muchas pegatinas a favor de la campaña Cuba Decide. A Mauri Abelenda y el resuelo fue detenido y golpeado en Palmarito de Cauto por el esbirro de la Policía Política de Aynier Suárez Pagán, un abusador, un criminal que hemos denunciado en muchas ocasiones. Le dio varios golpes en el pecho y le humilló públicamente. También por la labor que se viene realizando en Palmarito de Cauto a favor de la campaña Cuba Decide. Jacqueline Heredia Morales en La Habana estuvo detenida durante ocho horas, la maltrataron de mil maneras, estaba en muy mal estado de salud, no querían darle ni siquiera atención médica, por fin se la dieron. Y gracias a un médico que actuó muy dignamente en el policlínico de regla, pues tuvieron que atenderle allí porque los policías querían llevársela de inmediato sin recibir la debida atención para un calabozo. Y el médico se opuso y dijo que solo se la llevaban si le dejaban un papel firmado que ellos, los policías, se llevaban a la enferma bajo su responsabilidad. Los dos niños de Jacqueline estuvieron cuatro horas detenidos y la mayor parte del tiempo solo en una unidad policial de La Habana. Estamos hablando de una niña de nueve años de edad y un niño de siete años de edad. Con Jacqueline andaba el activista Wilson Cabrera, que estuvo también cerca de ocho horas detenido. Dixan Gain Zamoré fue detenido en Camagüey, su vivienda fue allanada. El noveno allanamiento contra vivienda de miembros de la UNPACU en lo que va de año y más de cien en los últimos veinte meses, más de cien allanamientos en los últimos dieciséis meses contra vivienda de miembros de la UNPACU. También fui detenido, quien le sale a Ozaniel Ferrer García, fui detenido antes de ayer y estuve dos horas y media bajo detención para impedirme viajar a la capital. A La Habana, donde pensaba participar en el acto de entrega del premio Faldo Payá, Libertad y Vida, al grupo que lleva por nombre IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Recordemos que los expresidentes de Colombia y Bolivia, Andrés Patrana y Jorge Quiroga, habían sido votados, habían sido expulsados de La Habana, recién llegados al aeropuerto José Martí. Hubo un fuerte operativo policial en la capital, en Matanza y en otros lugares, aquí también en Santiago de Cuba, para impedirle a muchos activistas asistir a este acto de premiación. A esto se agrega también la golpiza que recibió en la prisión de Guantánamo en las últimas horas, Carlos Manuel Veranes Heredia, uno de los cerca de 50 presos políticos que tiene la Unión Patriótica de Cuba en las cárceles castritas en estos momentos. Recordemos que la Unpacu desde su fundación, el 24 de agosto de 2011, ha mantenido siempre más de 15, 20, 30, 40 y hasta más de 50 activistas en prisión. Más de 250 activistas de la Unpacu han pasado durante los últimos seis años, por las cárceles castritas, miles de activistas de la Unpacu han sido detenidos arbitrariamente, muchas veces con violencia, durante los últimos seis años. Centenares de hogares de miembros de la Unión Patriótica de Cuba han sido asaltados y robados por la fuerza represiva de la tiranía durante los últimos seis años. A pesar de toda esta represión, a pesar de la tortura, de la golpiza, a pesar de la violencia constante, los allanamientos, los robos, los asaltos contra nuestros activistas y coordinadores, la Unión Patriótica de Cuba sigue a la vanguardia de la lucha a favor de la libertad, de la democracia, respeto a los derechos humanos, la prosperidad y el bienestar para todos los cubanos. Y estamos llamando una vez más al pueblo cubano a que el próximo domingo diga no a la farsa electoral y diga sí a Cuba decide.